Hola, soy Ulises Mendicuti, ilustrador y artista visual. Mi trabajo ha sido expuesto en países como España, Escocia, Italia, México y Costa Rica. Además, he tenido la oportunidad de trabajar para empresas como Penguin Random House, Slanted Publishers, Myself Magazine, entre otros. Me divierto mucho al experimentar con las proporciones de mis personajes y disfruto de crear composiciones dinámicas. Me encanta escuchar relatos personales y anécdotas. Me inspiran las calles y la gente que las habita con todo y sus costumbres, dramas y alegrías. Me emociona conocer sus historias y el vínculo emocional que tienen con ellas. Siempre que detecto esto, busco transmitirlo mediante mis dibujos. Por comodidad y velocidad, me he hecho el mejor amigo de mi iPad y de Procreate, porque de manera simple, puedo obtener resultados muy expresivos que parecen hechos a mano. Procreate es una herramienta sumamente noble que nos permite tener un cuaderno infinito y resultados digitales muy profesionales. En este curso de Domestika, aprenderás a realizar retratos y a desarrollar un estilo propio. Como proyecto final, realizarás un retrato digital con estilo utilizando iPad Pro y Procreate. Te enseñaré a usar Procreate de la manera más sencilla, como un bloc de sketches. Repasaremos la interfaz y algunas de las herramientas, así como algunos de los gestos manuales más útiles. Hablaremos de la importancia de los referentes personales como medio para crear un lenguaje propio y luego crearemos un collage que convertiremos en nuestro mood board. Crearemos el concepto de nuestra ilustración, haremos un primer esquema de nuestro retrato y nos apoyaremos de algunas referencias para crear el look y entorno de nuestro personaje. Posteriormente, añadiremos los elementos que definirán nuestro estilo. Delinearemos el boceto, añadiremos sombras y luces y terminaremos agregando color extra. Para finalizar, te daré tips de cómo presentar tu retrato con estilo al mundo entero. Al terminar este curso, contarás con las herramientas teóricas para hacer retratos y plasmar en ellos tu sello personal. Saca tu tableta y comienza a ilustrar retratos que cuenten historia.